El Real Unión continúa dando forma al primer equipo de cara a la próxima temporada con tres nuevas incorporaciones, Yagopa Beovide, Swaich Guruchaga y Aitor Sanz. Beovide es su centrocampista azpitearra de 21 años que jugará como cedido por la Real Sociedad esta temporada, siendo el segundo jugador que cede el equipo de Nostierra a los unionistas tras Joshua Villar. El fichaje de Swaich Guruchaga de 28 años está totalmente encaminado a falta de firmar su nuevo contrato, si bien el del Goibar ha escrito una carta a un diario zamorano despidiéndose y agradeciendo el apoyo del que hasta ahora ha sido su equipo, el Zamora y su afición, y en donde confirma su marcha al Real Unión. Está previsto que el que ya fuera defensa unionista hace tres años vuelva a firmar con el club Irundarra este mismo lunes. En una situación similar se encuentra Aitor Sanz, también procedente del Zamora, que salvo sorpresa firmará el contrato a lo largo de la semana que viene. Con estas tres incorporaciones serán nueve las caras nuevas que habrá esa temporada en Irún, las cuales serán presentadas junto al Corpo Técnico este martes en el Estadio Ungal. También llegan nuevos fichajes al otro lado de la variante. El Ondarri Beirún acaba de cerrar la contratación de la Alero Internacional Croata, aunque nacida en Bosnia, Amra Dapo, de 32 años. La jugadora, de un 84 de altura, llega procedente del recién descendido Extremadura-Dato, donde promedió nueve puntos y cuatro rebotes por partido. Con Dapo, son ya seis las jugadoras con las que cuenta el club Ondarri Vitarra para la próxima temporada.